¡Claire! ¡Sal de ahí, rápido! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, casi acabo en Sandwich de Claire. ¿Barry siempre cuenta el mismo chiste? Bueno, al menos tenemos electricidad. Ya es algo. ¡Oh, qué asco! ¿Torturaban a personas? Bueno, que le den a ese sitio. ¿Dónde estamos ahora? ¡Shh! Dijo el pobre alma errante mientras lamentaba su destino. ¡Joder! ¡Otra vez las pulseras! ¿Quién eres? Dime la verdad. Soy la autoridad. El miedo requiere audiencia e intérprete. ¿Autoridad? Deberíais ir al BOSEC, donde la vida comienza. ¿Qué quieres de nosotros? Bien. Genial, vaya. ¡Claire! ¡Mira por allí! ¿Una torre de radio? Tenemos que enviar un SOS. No iremos a saltar esto. ¿Ves? ¿Ves? Puedes hacerlo. ¡Detengo! Hollywood parece fácil en las pelis. Escucha, Moira, lo siento mucho. No sé en qué demonios te he involucrado. Barry nunca me perdonará. No es culpa tuya. Además, a Barry que le joda. El viejales no para de quejarse y de protestar por todo. ¿Va? Nada. Está rota. Quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer. Bien. Ojalá funcione. ¡Joder! ¡Hay alguien ahí! Mi nombre es Moira Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. ¡No sé dónde estamos! ¡No sé dónde estamos! Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Mierda! ¡Otra vez! Mi nombre es Moira Barton. ¡Oh, Dios! ¿Qué es este lugar? ¡Madre! ¡Mi vida es increíble! ¡Como un Kiyuyu, tío! ¡Qué tiempos! ¡Seguid sin mí! ¡Ya nos reuniremos! ¡Ya lo oíste, Gabe! ¡Vamos! ¡Ten mucho cuidado, Fisher! ¡Eh, Fernández! ¡Mira! ¿Es aquí? ¿El Basset? ¿O lo que sea? Sí. Donde la vida comienza. ¿Eso es de Thompson? Sí. Voy a examinarlo. ¡Cago mierda, Kai! ¡Shh! 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 ¡Gabe! ¡Redfield! ¡Oh! ¡Estás viva! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Dios! ¡Por poco me cago encima! Entra. La novota también está bien. Yo ya sabía que eran ustedes. ¿Cuál queréis? ¡Ah! ¿Cuál queréis? ¡Ah! 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 Nos despertamos en medio de un bosque. ¿Y vosotras? En una prisión abandonada. ¿Qué? Gina está muerta. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Thompson también! Sí, pero me acordé de coger su pulsera. Eddie quería que averiguara cómo funciona. ¿Le has cortado la puta mano? A veces hay que tomar decisiones difíciles. Vamos, veamos qué hay en este sitio. Bienvenidos al umbral del miedo. La autoridad. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que os lancéis contra un muro para ver quién se queda pegado. El muro, en este caso, es un virus especial que os he inyectado a todos. ¿Un virus? ¿Tú qué? Todos vamos a morir, no hay ninguna duda. Pero uno de vosotros aún puede tener una muerte dulce. No soy una cobaya. ¡Que le den mucho por el culo! Pero si nos han infectado con algo... ¡Ah, mierda! Olvidaos de esta historia. Ted, ven conmigo. ¡Vamos! Tengo que enseñarte algo, por aquí. Tío, espero que Fisher esté bien. ¿Neil? ¿Neil estaba contigo? Sí, pero nos separamos por el camino. ¿Crees que lo puedes pilotar? Cuando lo repare, pero no queda suficiente voltaje. Necesita una batería nueva y combustible. Y vamos a encontrar justo lo que necesitamos en este vertedero. Por mi experiencia, seguro. Ayúdame a buscar. ¡Claire! Creo que no estamos solos. Un depósito de combustible, pero está bloqueado. ¡Pedro! ¡No me asustes así, niña! ¡Pedro! ¡No me asustes de esa manera, Claire! Mirad lo que he encontrado. Si veis un muro quebradizo, seguro que puedo perforarlo. Mira a ver si hay algo útil ahí dentro. Nos hace falta la perforadora. ¿Te importa hacer una demolición? Sin problema. Tú solo dime dónde hay que perforar. ¿Es aquí? Vale, atrás todos. Oh, no. Está muerto. ¿Qué? ¡Tendréis que liquidarlo! ¡Que no se me caiga! Vale, ya estamos. Gracias. ¡Ahora! Tenemos el combustible. A por la batería. Claire, lo conseguí. He rastreado las transmisiones de la pulsera. Vienen del noroeste. Algún sitio muy alto, creo yo. Porque la cobertura está a tope. Sí, sin interferencias. Buen trabajo, Pedro. Encontrarla es vital para poder salir de esta isla. Claire. Solo hay una casa con luces. y no hay una casa con sus bolsas. ¿Por qué? Por qué? Aquí hay una casa con urgenias. Bueno. Bueno, las cuatro en las calles han quedado bien. Bueno. No esperaba menos. Ahora me toca hacer un poco de magia. Auténtica magia vudú para helicópteros. Tiene que ser una broma. Es la autoridad. Atrae a esas cosas hacia nosotros. ¡No es justo! ¿Qué hemos hecho? Voy a darle prisa con las reparaciones. ¡Que alguien apague la puta sirena! De acuerdo. Nos encargaremos de ella. Viene del bar. Por favor, arregla eso. Tendré que cerrar la puerta. Lo siento. La única forma de desprenderse del héroe es consumiéndolo. La sirena debe estar sobre el techo del barco. El interruptor estará dentro. Vamos a ver. ¡No! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No importa dónde escapar! ¡Es el fin! Cálmate, Pedro. ¿Qué le pasa a mi pulsera? ¿Por qué cambia de color? ¡Están entrando por la ventana! Pues hay que detenerlos. ¡Vamos a morir todos! ¡No sé qué hacer! ¡No es el primer paso! ¡Cálmate, joder! ¡Arrégatelo! ¡Déjame! ¡Ven! ¡Gate nos ha abandonado! ¡No va a volver! ¡Lo conseguimos, ¿verdad? ¡Se han ido! ¡Mierda! 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 ¡Aguarda! ¡El miedo activa el virus! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¿Pedro? ¿Lo habéis visto como su pulsera? Cambió al color del miedo. ¡Claire! ¡Fue en oro! ¡Pedro! Calio! ¿Cuál significa que no es el elirado? ¿No? ¡Suscríbete al canal!